¡Vamos ahí! La botella de aguardiente, la botella de aguardiente Consuela al que tiene pena, consuela al que tiene pena Así me consuelo yo, así me consuelo yo Por acero en tierra ajena, por acero en tierra ajena Si quieres bailar, bailemos Si quieres bailar, bailemos Si quieres cantar, cantemos Si quieres cantar, cantemos Si quieres desechar penas Si quieres desechar penas También los desecharemos También los desecharemos Unos ojitos he visto caray Unos ojitos he visto caray Por esos ojos me muero ayayay Por esos ojos me muero ayayay Cuidado te pese la talla caray Cuidado te pese la talla caray Cuando me veas con otro ayayay Cuando me veas con otro ayayay Me han dicho que tienes dueño caray Me han dicho que tienes dueño caray De ti del sueño me río ayayay De ti del sueño me río ayayay Río, río, río Déjame pasar Que a mi linda tierra Yo quiero llegar Río, río, río Déjame pasar Que los indios bravos Me quieren matar Chicas, que lindos ojitos que he visto Así Sí, sí Onda azul Pégate a mí Escuchen amigos Les voy a contar Y escuchen amigos Les voy a contar Que haría en mi tierra Bailan cha-cha-cha Que haría en Cotervo Bailan cha-cha-cha Con cuatro instrumentos Forman la orquesta Con cuatro instrumentos Forman la orquesta Cantando y bailando Se dicen así Cantando y bailando Se dicen así Óyeme mamá Óyeme mamá Que sabroso está Óyeme mamá Que sabroso está Óyeme mamá Qué sabroso está Óyeme mamá Qué sabroso está Este nuevo ritmo Ritmo Bailan cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-chay Richard Willy Y Willy Ramos Vamos a bailar El cha-cha-cha-chay ¡Gracias!